Las fiestas de fin de año, además de permitirnos convivir con la familia y amigos, traen consigo una gran cantidad de desechos sólidos derivados de los regalos que compartimos. El uso de pilas es una constante durante la temporada navideña, pero si no les damos un manejo adecuado después de su vida útil, se convierten en una fuente de contaminación para el medio ambiente, tema del cual hablaremos en esta ocasión en nuestra sección Espacio Vital. El activista ambiental Luis Alfredo Sánchez explica que las pilas contienen al menos 7 elementos tóxicos para la vida humana, entre ellos mercurio, plomo y zinc. Cada una de esas pilas tiene diferentes metales pesados, y esos metales pesados al no depositarse en lugares correctos, sus metales se filtran en los acuíferos y provocan enfermedades relacionadas con los riñones, con diferentes aspectos, hasta cáncer llegan a provocar estas pilas. Las pilas de zinc, por ejemplo, contaminan unos 3.000 litros de agua, mientras que las alcalinas, unos 175.000 litros, las de mercurio, aproximadamente 600.000 litros, mucha más agua de la consumida en promedio por un ser humano a lo largo de su vida. Es por ello que durante las celebraciones de fin de año debemos adoptar algunas medidas que nos ayudarán a prevenir esta grave contaminación. El primer paso es evitar arrojar las pilas en desuso a la basura. Nuestra basura, la común, se va a un tiradero al aire libre, entonces toda esa basura se filtra en los acuíferos y es el agua que nosotros tomamos diariamente. Entonces eso genera problemas de inserficiencia renal, cáncer, hepatitis, diferentes enfermedades que si lo evitamos de una manera preventiva, como es la recolección de pilas, estamos evitando un gasto a la salud pública y un bienestar a la misma sociedad de Tlaxcala. Lo ideal, recomienda Luis Alfredo Sánchez, es depositarlas en lugares destinados para ello, como lo fomenta el proyecto Una Región Inteligente. Nuestro proyecto Una Pila a la Vez ha recolectado alrededor de 20.000 pilas. Eso quiere decir que son unos 3.000 millones de litros de agua no contaminada. Todos esos litros de agua contaminada son los que ocupamos nosotros en la industria, en la parte de la agricultura y principalmente para consumo humano. Otra alternativa para mitigar esta contaminación es el uso de pilas recargables, que aunque sigan siendo contaminantes, por su duración reemplazan la compra masiva de baterías. En estas fechas, donde la sustentabilidad y el cambio climático es un factor importante, hay que pensar antes de comprar. Si compramos una pila triple A y es de las baratas, pensemos que eso va a dañar en un futuro a nuestros hijos, nietos y bisnietos. Entonces, compremos sustentablemente. Lo ideal en estas fechas es sin duda adquirir productos que no utilicen baterías. Hagamos conciencia y cuidemos nuestro planeta. Con imágenes de Miguel Alarid, edición de Carlos Palacio e información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.